Un SUV es un vehículo familiar en casi todos los casos. Pero, ¿y qué pasa si tienes una familia realmente grande? Pues en ese caso deberás decantarte por un monovolumen. ¿O no? Y es que el mercado ofrece opciones suficientes dentro del mundo de los SUV para que no te quedes corto despacio con tu familia numerosa. Por eso, si te está costando decidirte por un modelo concreto, quédate con nosotros y te mostramos un ranking con los mejores SUV de siete plazas en cuanto a su relación valor-espacio-producto. ¿Mete en una cóctelera la receta exitosa del Peugeot 3008? Añádele dos plazas más, un pequeño meneo y ¡voilá! El resultado es el Peugeot 5008. Un SUV con siete asientos reales que, con 4,64 metros de largo, evita ganarse la etiqueta de autobús. No es el coche más pequeño del mercado, pero moverse con él por la ciudad y aparcar tampoco es una tarea muy dura. Como en el 3008, tiene un diseño muy atrevido y el habitáculo está marcado por el i-Cockpit, una cabina repleta de pantallas y con un volante pequeño, grueso y en una posición muy baja que hace que la instrumentación se vea por encima de éste. Al Seat Arraco le ha pasado exactamente lo mismo que al Peugeot 5008. Se trata de un SUV de siete plazas que, eso sí, guarda más diferencias de diseño con el Seat Ateca que el Peugeot 5008 con el 3008. Tiene una parrilla frontal más grande con una nueva firma luminosa LED y su diseño es muy cuadrado. En el interior también estrena imagen con una instrumentación digital disponible y una pantalla táctil multimedia que ahora sobresale de la consola central mejorando la visibilidad. Las plazas traseras son más recomendables para niños, pero dos adultos pueden acomodarse de manera relativamente fácil. El Skoda Kodiak es el primo hermano del nuevo Seat Arraco, lo que supone que cuenta con los mismos puntos fuertes. Eso sí, el diseño es completamente diferente, al menos en el morro y en la zaga, ya que en cuanto a forma de la carrocería sí que es fácil encontrar ciertas similitudes. El acceso a las plazas de la tercera fila es algo angosto, pero una vez en ellas la postura es cómoda y resultan suficientes para desplazar a dos adultos de talla media. Mientras tanto, el aspecto del interior es bastante sobrio y puede incluir detalles simple y clever, como un paraguas escondido en la puerta o una linterna con un imán. El Volvo XC90 es una opción estupenda si quieres un lujoso interior y un nivel de espacio a la altura del BMW X5, pero con un precio más comedido. Además, cuenta con una versión híbrida llamada T8 que desarrolla más de 400 caballos de potencia. Aun habido sido lanzado hace ya algunos años, su diseño sigue siendo atractivo y el habitáculo está conformado por materiales en los que rara vez encontrarás plástico, sino aluminio, madera, piel… lo mejor de lo mejor. Su tercera fila puede transportar a dos adultos sin despeinarse y su confort de marcha es destacable. La tecnología incluye una pantalla vertical configurable de 9 pulgadas. El actual Nissan X-Trail está en el mercado desde 2014, pero fue actualizado en 2018. Tiene un diseño parecido al exitoso Qashqai, pero con mayores dimensiones y mayores capacidades todoterreno. El interior puede tener 5 o 7 plazas y es muy modulable, pudiendo optar por varias combinaciones de espacio. Cuenta con un gran abanico de sistemas de ayudas a la conducción, además de la posibilidad de llevar una caja de cambios automática a X-Tronic. Presentado en el Salón de Ginebra de 2018, el Hyundai Santa Fe, que ya va por su cuarta generación, representa el SUV más importante de la firma surcoreana, con 400.000 unidades vendidas hasta la fecha. Esta nueva entrega llega con un diseño muy moderno, un equipamiento muy completo y la posibilidad de añadir hasta 7 plazas. ¿Qué os ha parecido el ranking? Si te ha gustado no olvides darle al pulgar hacia arriba, compartirlo y suscribirte. Y recuerda, si te ha gustado algún modelo y te lo configuras en Carnovo, recibirás ofertas de concesionarios oficiales en minutos, coche nuevo y renting, y con un ahorro medio de más de 4.000 euros. Haz clic aquí arriba o entra en Carnovo.com y compara precios. Gracias y hasta el próximo vídeo.